Los operativos de seguridad están empezando a dar resultados, así lo anunció el Ministerio del Interior, donde señalan que las muertes violentas se han reducido a un 31% a escala nacional. Esta disminución se debe a los trabajos realizados por la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, trabajos que han generado también que la ciudad de Manta registre más de 7 días consecutivos sin muertes violentas. A su vez, en el puerto Manavita los controles de seguridad han generado que se incauten un aproximado de 3 toneladas de droga, valorada en 200 millones de dólares. En el comunicado también se refirieron a las capturas que han realizado, teniendo un 50% de objetivos de alto y mediano valor. Uno de ellos es la captura del zar de las drogas, Boris Párraga, alias Boris, capturado en una narcofiesta el pasado miércoles 12 de junio en la ciudad del Empalme, el cual es considerado como uno de los cabecillas principales de la banda de los choneros. A pesar de estos operativos efectuados, las muertes violentas todavía se siguen dando en las ciudades como Guayaquil y Durán, donde hasta incluso han dejado muertes por daños colaterales.